¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bueno, este es otro video que tenía también la espinita de platicarles de un tema que es bastante curioso, que muy pocas personas conocen y llama mucho la atención. Creo que llama mucho la atención que funcione el tema del cual les voy a platicar. Probablemente ya saben por el título de este video, pero es muy curioso que hay personas que en verdad lo hacen funcionar o que en verdad existe esta manera de negociar con los coches. El tema en general es, hay gente que vive de invertir solo en coches. La gente que mejor lo hace, no estoy hablando de tener un lote de comprar y revenderlos. Ese no es el punto. Hay gente que vive de tener, les digo, exóticos, superdeportivos en general, usarlos, disfrutarlos y aún así ganar dinero y vivir de eso. ¿Cómo esto es posible? Pues aunque ustedes no lo crean, no todo en este mundo se devalúa cuando lo compras o cuando ya no es nuevo. Hay cosas, les voy a poner ejemplos, hay relojes, por ejemplo, Rolex o con la marca que a ustedes más les gusten, que son edición limitada, los compras y a pesar de que los usas y etcétera, etcétera, suben de precio por lo limitados que son y por el gusto que le da la gente. Los coches son un poquito diferente a eso, un poquito más complejo el tema y mucho más amplio e interesante para mi gusto. Entonces, pues vámonos directo al tema para que este video no quede tan largo como el pasado y si no han visto mi video pasado también los invito a verlo, está acá en mi canal. Es acerca de lo que nadie te dice del Autoshow de Ginebra, entonces se los agradecería muchísimo. Pero vamos a entrar al tema directo de cómo ganar dinero invirtiendo en coches. Bueno, entonces entrándole al tema directo, hay ciertos puntos los cuales marca por qué un coche no se devalúa al tú tenerlo, al tú ya haberlo comprado y haberlo sacado de la agencia. Y ese es el punto primero. Hay gente que se concentra en coches que no se devalúan y otro tema muy diferente es que se aprecien. O sea, que ganen precios sobre su precio original es todavía un poquito más complicado. Pero uno de los puntos son ediciones limitadas sobre coches. Ese es el primer punto que marca que un coche no se deprecie y no se devalúe de ninguna manera. Por lo menos, por lo menos que no pierda su valor original al usarlo y sacarlo de la agencia. Porque cualquier coche, les pongo un ejemplo, yo estoy grabando desde ahorita, es un coche increíblemente sencillo, es mi Chevy, es un Chevy. Estoy grabando desde acá porque fue mi primer coche, porque le tengo muchísimo cariño. Pero por más cariño que le tenga este coche, este coche costó 100 mil pesos, les pongo un ejemplo cuando fue original. En cuanto lo sacas, el coche ya vale 80, 70, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un coche que cualquiera que lo quiera puede entrar, o en ese tiempo porque ya no lo hacen, podría entrar a una agencia y comprarlo. Y se acabó, no tenía por qué comprar mi Chevy específicamente. Espero haberme dado a entender. Si no, por favor, en los comentarios yo les resuelvo las dudas que ustedes gusten. Pero bueno, por eso las ediciones limitadas no se devalúan. Un ejemplo muy sencillo es, espero conozcan, no sé, voy a tocar el tema de McLaren. McLaren tiene muchos coches, muchas ediciones de sus coches, pero tiene ediciones increíblemente limitadas. El ejemplo, podrían pensar en lo mismo en el P1, en el P1, ahorita en el McLaren 675LT, el LT Longtail. Primero dijeron que iban a hacer 500 coupés de este coche. Voy a tomar este ejemplo porque creo que este coche envuelve todos los puntos que ahorita les voy a decir. Este coche costaba alrededor de, si le ponías los paquetes extras que McLaren te ofrecía, que es muy recomendado para la gente que hace esto, de ganar dinero teniendo coches, es este, le metes buen paquete, le metes alguna pintura exclusiva de MSO que es McLaren Special Operations, donde tú mandas tus McLarens y te ponen cosas muy muy exclusivas que en la fábrica no te van a poner. Si le metías tu lanita te iba a costar unos 320 mil dólares, más o menos el coche. Y este, y solo habiendo 500, ese coche en automático cuando anunciaron los 500 ya se habían vendido todos a compradores especiales de McLaren a VIPs. Entonces, en cuanto ese coche salió de la agencia, en cuanto ese coche te lo entregaban tú ganabas dinero por ser dueño de ese coche. Yo tengo varios ejemplos que he visto de personas porque este coche ya lleva más de un año que salió, que lo compraron y este, lo usaron un año, año y medio, le metieron buenos kilómetros al coche, lo manejaron muchísimo y ganaron dinero. Lo vendieron mucho más caro de lo que ellos lo compraron. 320 mil libras lo han de haber vendido, unas 380 mil libras, 370 mil libras o en dólares. Yo los ejemplos que hubieran libras, pero también los dólares es muy importante. Este coche no solo ganó precio, y ahí voy a mi segundo punto, no ganó sobre su precio solo por haber sido una edición limitada y McLaren se acabó. El coche cuando lo empezaron a dar a los clientes, mucha prensa lo manejó. Los clientes mismos empezaron a reportar que el coche era increíble, que era rapidísimo, que se sentía imponente, que se sentía muy, muy bien, que era cómodo para ser un superdeportivo, que era mucho más rápido de lo que habían manejado muchos. Entonces, eso lo empieza a ser un coche muy deseado. Y esto va a mi, eso es mi segundo punto. Los coches muy deseados, los voy a poner un ejemplo, los ricos siempre andan buscando qué coches comprar, y no son los ricos que ganan dinero comprando coches. Entonces dicen, oye, ¿ya viste que andan diciendo que este McLaren, el 675, es muy, muy bueno y muy, muy rápido? Sí, no sé qué, entonces empieza a ser el rumor. Y cuando este rumor se empieza a extender, entonces eso es lo que lo hace deseado. Muchas personas que pueden adquirir el coche se ven interesadas, entonces hacen ofertas o se empiezan a vender algunos, en este ejemplo, en este caso McLaren, se empiezan a vender por todo internet, por todo el mundo, y ven, ah, pues vendieron uno de 320 mil a 350 mil, pero pues entre más se empiecen a vender, menos va a haber a la venta, pero muchas personas lo quieren. Si mil personas quieren un McLaren, pero solo están disponibles a la venta a 100, el coche del precio sube muchísimo, es oferta y demanda, pero el deseo hace que la gente busque esos coches y los quiera comprar, y por eso suban, suban tanto, tanto de precio. Este, lo que también les platiqué de la prensa, ellos también hacen sin querer, o a veces a propósito, porque las marcas medio, medio les, medio les insinúan que les echen la mano, es que los resultados y los reviews que tiene sobre la prensa oficial, más la prensa más popular, ahorita les pongo unos ejemplos, también hace que los coches de esta magnitud suban de precio. Les voy a poner un ejemplo que pasó hace muchos años, el Lexus LFA, el Lexus LFA, fue un deportivo muy importante hace unos años, de Lexus, un coche increíble, muy pasional, la clásica historia de que el coche hizo perder dinero a Lexus porque les costaba muchísimo hacerlos, limitado, solo 500 también, y cuando Jeremy Clarkson en Top Gear, en ese entonces, en Top Gear, hizo su review, su reseña sobre el coche, diciendo que era el, en ese momento dijo que era el coche más increíble que había manejado en su vida, el coche empezó a ser muy deseado, muy, le llamó la atención a la gente, de la cantidad de gente que ve Top Gear, entonces la gente empezó a voltearlo a ver, este, mucha más gente de la que ya lo había volteado a ver, y empezó lo mismo que con el McLaren, oye, Jeremy si tiene razón, en verdad este coche sí es muy, muy, muy increíble, entonces el coche como ya se había vendido hace unos años, todas las unidades, la gente que ya los tenía, y que no le había metido muchos kilómetros a su coche, y que tenía buenas especificaciones, empezó a subir de precio, y eso hizo que el Lexus subiera muchísimo de precio, fue un ejemplo de cómo la prensa también puede manejar, o sin querer subir o bajar precios, porque lo mismo con reviews negativos, también hacen que los coches luego bajen de precio, cuando no le gusta alguien importante, y cuando son muy únicos y exclusivos, también ya les platiqué las especificaciones, no solo los deportivos se aprecian así, voy a ya tirar el ejemplo del McLaren, a pesar de que el Longtail también viene mucho con esto, porque te daban muchas opciones de especificación para el McLaren, y esto hace que entre más cosas y más detalles tú le metas, más único sea entre esos 500, más diferente sea todos los 500 que hicieron, y el tuyo valga un poquito más, el ejemplo que les podría dar es Rolls Royce, Rolls Royce tiene como una, los Rolls tienen una como, este, un pensamiento, una, los Rolls Royce tienen esta filosofía, que ellos hablan de que ninguno de sus coches es igual al otro, ninguno es este, idéntico al anterior que hicieron, todos tienen algún detalle único, que los vuelve muchísimo más exclusivos, a pesar de que no son ediciones limitadas totalmente, te dan tantas opciones de especificación que cada cliente se le ocurre algo nuevo, o se le ocurre ponerle algún detalle para que su Rolls Royce sea diferente al de junto, entonces muchas veces estas especificaciones hacen que tu coche por lo menos no se devalúe, y lo usas un año, y al año ya lo puedes vender más o menos al mismo precio, porque la persona que te lo va a comprar, o la persona que lo encontró en donde tú lo estabas vendiendo, le gustó muchísimo tu especificación, y nunca le va a quedar idéntico, por más que vaya la fábrica de Rolls Royce, esto es un ejemplo solo con los Rolls, se puede dar en muchísimas marcas, y puedes combinar todos estos cuatro puntos que les acabo de dar, y volver que tu coche gane muchísimo, muchísimo más de lo que ya valía, digo, también el tiempo es un factor, por ejemplo, coches muy muy limitados como el Enzo Ferrari, cumplía con todos estos puntos que les acabo de dar, más que el tiempo lo hace todavía más exclusivo y más exclusivo, y se van limitando más, y mucho más deseado, el deseo sube con los años, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es otro factor. Este nicho no se limita solo a coches de 10 millones de pesos como en McLaren, también puede pasar raros casos como el Focus RS actual, no es que ganó dinero sobre su valor, pero el coche sí se quedó en el mismo precio por ahora de lo que lleva, o por lo menos no se deprecia casi nada, por la lenta producción que le dio Ford a este coche. Un coche muy deseado, muy único y era muy raro tener acceso a uno porque se empezaron a vender muy rápido y Ford los hacía muy lento, no salían tantos de la fábrica y el coche está hecho en Alemania, etcétera. Entonces, es muy 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 buen coche y muy buen ejemplo también. Por ejemplo, el Porsche GT4, ese coche también, Porsche no lo vendió tan caro, no tan caro, ya saben los precios de un Porsche, y el coche empezó a ganar valor por los reviews de la prensa, por lo bien que se comportaba, por lo increíble que se veía, y si hubo una, este sí fue edición limitada, no se dijo nunca el número de producción, pero cuando se empezaron a terminar los coches empezaron a ganar muchísimo de precio, y son coches que andan rondando los 2 millones y medio de pesos mexicanos, no los 10 millones como un McLaren, sé que es muchísimo dinero aún, pero bueno, así es esto. También se da en el nicho de los coches no tan tan caros y exclusivos. Pero bueno, esto es todo de mi parte, probablemente surjan muchas dudas con este video porque es un tema muchísimo más complejo como para cubrirlo en 15 minutos de video, pero yo se las voy a responder todas las que tengan en los comentarios, espero haber hecho un buen trabajo, espero no crean que me esté tirando a loco porque en verdad es cierto el tema, espero que les haya gustado mi contenido y que me apoyen de alguna manera con una suscripción o con el like o algo así porque voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo videos, eso créanmelo, si le dan suscribirse van a estar viendo cuando yo subo videos, entonces esto no se va a limitar así y es lo que vamos a estar haciendo. Espero les haya gustado este video, pueden checar mis otros videos en el canal como mis predicciones para Ginebra, lo que nadie te dice y con sus comentarios por favor díganme lo que puedo mejorar, lo que no puedo mejorar, lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima, cuídense mucho.